Vuelve este huapjo a exigir con bloqueos pago a compañeros eventuales. Cerca de 12 unidades de transporte público urbano fueron retenidas esta mañana por integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, este huapjo, para ejercer presión contra las autoridades universitarias y se realice el pago de sus compañeros trabajadores eventuales. Dicho bloqueo se realizó en inmediaciones de Avenida Universidad y el puente del crucero conocido como Cinco Señores. El bloqueo duró aproximadamente siete horas. Durante el bloqueo se colocó una lona en dicho puente para exigir el pago inmediato a un aproximado de 90 personas las que desde febrero no cuentan con su pago de trabajo ya realizado. Al retiro del bloqueo no se informó si ya se realizará el pago a los trabajadores o continuarán ejerciendo presión para que se realice el mismo.